La labor de las Hermanas Siervas del Santísimo Sacramento en el municipio fue reconocida este sábado 1 de diciembre con la medalla al Mérito Cívico Padre Clemente Giraldo, distinción que es entregada por el Consejo Municipal a las entidades y personas que desde su labor aportan al crecimiento y desarrollo de Granada. Qué orgullo, siento hoy tener el placer junto al Consejo Municipal de entregar la medalla al Mérito Padre Clemente Giraldo, una medalla que recuerda las palabras de la doctrina cristiana y la que nos dijo Dios desde el principio, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve triste y me consolaste, porque todo lo que hicieron con el prójimo también lo hicieron con Dios y ustedes hermanas lo han hecho con todos nuestros adultos mayores que han pasado por aquí, hoy conocido como el Centro de Bienestar del Anciano. Les damos nuestros más sinceros agradecimientos a el Consejo de Granada y a todas las instituciones que de una u otra forma están haciendo este homenaje a nuestra congregación. hermana Jari y a todas las hermanas siervas, eterna gratitud y pedirles, como dijo la hermana Gloria, por favor siempre nos sigan llevando en las oraciones. Felicitaciones. en las hermanas siervas. a las comunidades de las siervas del Santísimo tenemos que decirle Dios les paga con el gran apostolado que han hecho durante su huesta ida y esperamos que muchos años más en Granada. La Sociedad de la Virgen de Paúl se une a reconocimiento y la medalla al mérito cívico padre Clemente Viralco a las hermanas tiernas del Santísimo y de la Caridad por los trabajos desinteresados en bienes del adulto mayor. Estamos seguros que nuestros ancianos más vulnerables se encuentran en las mejores manos. Socialmente Conferencia Vicentina de Caridad de Granada. Es muy emocionante vivir este momento, que yo en mi historia, en mi vida, voy a empezar un momento tal así, tal como este. Y más, viendo aquí representadas todas las instituciones de Granada. En primer lugar, sobre todo, el gran cariño que yo le tengo a Granada, porque desde los momentos que he estado aquí llevo 11 años y que ha sido, es mi segunda casa, yo la considero así, mi segunda casa. Es gratificante ver cómo realmente cuando uno se entrega, el Señor va haciendo la obra. Sobre todo en este momento quiero agradecerle a la Junta Directiva, porque en ellos he encontrado un apoyo incondicionado. Esa es nuestra razón de ser aquí en Granada. poder acompañar a todos aquellos que ya han desgastado su vida y que ahora necesitan, ellos se empujaron, ¿cierto? Ahora necesitan que nosotros les empujemos un poquito, que les demos nuestra mano, a veces ser sus ojos, a veces ser sus pies para poder acompañar. La hermana Fanny Patiño, en representación de la Congregación de las Siervas del Santísimo, resaltó el apoyo de las instituciones granadinas para lograr el impacto generado en la comunidad con su trabajo, especialmente con la labor social y de solidaridad que realizan en el Centro de Bienestar del Anciano San José. He encontrado una respuesta mucho más de lo que yo realmente esperaba. La respuesta incondicional de todos los granadinos, de todas las instituciones, de los sacerdotes, de las voluntarias, de todas las personas de verdad en Granada. Entonces eso es lo más gratificante que uno puede encontrar. Sin el apoyo de cada uno de ustedes, no sería posible que nosotros pudiéramos brindar esta colaboración. Muchas gracias, les seguimos reiterando nuestra oración, que será nuestra recompensa. Y nuestro servicio, lo mejor, que de cada una de las hermanas que van llegando a la institución, les podamos brindar. El reconocimiento es tardío. La historia nos recuerda que llevan aquí muchas décadas laburando silenciosamente por reconstruir la gratitud de las nuevas generaciones. Es decir, estar aquí exaltando a los adultos mayores que las generaciones nuevas no hemos sabido valorar. Por ello, hermanas, y a toda la comunidad, toda nuestra admiración. Por solicitud del concejal Iván Darío Hoyos, los participantes de este homenaje guardaron un minuto de silencio en memoria de la hermana Olivia Castaño, quien fue una de las artífices de los avances logrados en el mejoramiento en la infraestructura del Centro de Bienestar hasta el día de hoy. Por aquí han pasado personas que han luchado, que han empujado. Pero permítanme que hagamos un reconocimiento a alguien que luchó durante mucho tiempo y creo que la resolución se menciona. Y guardemos un minuto de silencio con la mano Olivia, porque ella nos impulsó a salvo. Con el apoyo del pueblo granadino, la comunidad de las hermanas Siervas del Santísimo esperan continuar con su misión. Ahora con la hermana Zoraida Delgado a la cabeza, quien viene a relevar en el cargo a la hermana Fanny Patiño, que ahora prestará sus servicios en España.